¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi. Hola, ¿qué tal? Soy el Mariachi, el Mariachi, el Mariachi, la primera clase. Hoy es el 5 de noviembre. Queremos desear un feliz cumpleaños a Karen. Esta bonita cenata con mucho cariño y en parte de toda tu familia. Dios te bendiga, que la disfrutes, mi reina. ¡Aquí de mis amores ya no me hagan padecer! Dios te bendiga, que la disfrutes, mi reina. ¡Aquí de mis amores ya no me hagan padecer! Dios te bendiga, que la disfrutes, mi reina. Dios te bendiga, que la disfrutes, mi reina. Dime que sí, dime que sí. Dígame que eres un muro, son pa' de ser feliz ¡Aquí me rey tuyú! ¡Aquí me rey tuyú! ¡Aquí me rey tuyú! ¡Aquí me rey tuyú! Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año diez mil Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo años, que Dios te arreglar la vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Que Dios te schle un millón de años y que Dios te arreglar la vida ¡Aquí me rey tuyú! 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 Eh, y vamos a tener una glauva de la peritina Tau a Brigadero Pero a mi gente tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida te faltará Palma, cha, cha, cha Y que los cumpla feliz y feliz De ser los dos en esta reunión ¡Duro! Tu familia debe llegar ahora aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuida bastante Porque de mi parte también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumpla muchos más Y el aplauso muy bonito, muy fuerte, José Álvaro Bueno, seguimos en bonitas sesiones Por acá vamos con esta bonita sesión Para la niña bonita de parte de tus papitos Y es un aplauso muy bonito Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda y hermosa flor Y después que lo quieren tanto Que hasta también le opinan Bueno, si se la sabe todo bien Porque como dicen Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es Karen tan bonita Cuando llego a querer Es mi niña bonita Y mi niña bonita Ay mi niña y seguimos ahorita y seguimos para ti hoy hace 15 años que yo vi nacer a un año más hermoso que el amanecer llegan ramos de rosas para regalos y cosas como muestras de amor son para el de ahora se ha vuelto mujer se ha vuelto más hermosa que el amanecer ha cumplido 15 años no se vio tan pentaño que el amanecer y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la venia de lo eterno para ser la luz que ilumina mis senderos para ver mejor su amor y es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor con perfume que cuya corazón no huele solamente amor ya 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 Karen que fuerte el aplauso para ella bueno antes de continuar queremos escuchar unas palabras de parte de uno de los presentes de Karen, bravo bueno yo creo que agradecerles a todos los presentes este maravilloso reunión que tengo con mi hija es algo maravilloso tener, están ya aquí ahorita de 15 años y están aquí con ustedes reunidos es algo, no tengo palabras para expresarles esa gratitud, ese apento me lo han dicho muchísimas gracias de verdad y los estimo a todos muchas gracias por estar acá bravo y pensar que te he cargado en mis brazos el día de ayer tan rápido ya 15 años no puede ser recordar toda la alegría que me has deído y mirar ese hermoso que te has convertido como si de arriba me dieron demasiado como si jamás te me marcharás o que ya pudiese pedirme que ya por favor no prestas más yo te esperaba Y veía un cuerpo aprecio mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena de perfil contigo dentro Me pasuve tan feliz, moría por sentir Tus pierdecitas prácticas, pateando en la oscuridad De mi miro y miro, soñar ropa esta ropa Y con los ojos húmedos, te veía tan altos manos En la cima de un mundo, yo te esperaba Y me miraba siempre se encuentre Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Y el rogazo que tengo Mucho más que Dios Yo te esperaba Y en el espejo te miraba Mientras ya te amaba Fuerte aplauso para ella Bueno y ese ojito que me emociona Es una princesa Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi perra es el grimo brosa Quizás con una rosa te lo puedo hacer Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón se posa bien Sabes una cosa Te quiero mi hermosa y te entrego en esta rosa La vida que me he pedido Te gracias al cielo Te gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Te gracias al cielo Y lo que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Un poquito de aplauso para ella Seguimos conmigo Para que la sepan a bailar Y me acompañen con las cajitas Cha, 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 cha Se lo abriamos, señores, composo Este día debo ser tan brilloso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vente a vivir feliz en el mundo Sin quitar yendo el trompe tu mente Vendremos un labrero en tu frente Con el aire y las perlas del mar Y para que la sepan a bailar Que se desnuele para ella Cha, 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 cha Solamente un recuerdo ha quedado De infancia que el fin ya pasó Celebremos un día tan dichoso Tus amigos, felientes y yo El marachiloco quiere bailar El marachiloco quiere bailar Todos, mamita Cha, cha, cha Quiere bailar Con los ronales parejas Quiere bailar Con los ronales, sé, caray El marachiloco quiere tomar El marachiloco quiere tomar El tomar Con los ronales tequilas Quiere tomar Con los ronales brindan A ver, la boindica Toma y se lo bendica Cha, 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 cha Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Y qué quieres y me aguanto Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Bueno, ahora vamos con el zapato mexicano A decirlo su maniación Primera clase Y yo quiero que todos Se me acompañen con las amiguitas Dicen palmas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando Que me vendo Un poco, un poco ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso se va a placer! Buenas tardes 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 Buenas tardes